Soy solo un hombre, que por tu gracia y misericordia, hoy da testimonio de tu gran amor. Hoy yo llevo este llamado, como el tesoro más preciado. Y te entrego mi vida, en mi aquí tu siervo escucha, ser pescador de tu barca, señor. Ser buen ejemplo de tu amor y perdón, el instrumento de tu palabra y tu fe, el testimonio del humilde pastor. Ser pescador.